Sí, estoy muy contenta individualmente, pero también colectivamente. Creo que hicimos un muy buen partido y a pesar de que no nos pudimos llevar los tres puntos, nos llevamos ese punto y las buenas sensaciones. Lo principal es poder aportar o poder ayudar al equipo, si es con goles, con goles. Y si no, pues conforme vaya pasando la temporada, pues lo iré viendo. Pero estoy muy contenta y esperemos que siga la racha goleadora. Era un partido complicado, sabíamos que el Athletic es un muy buen club. Nosotros teníamos un plan de partido, de hecho lo llevamos súper bien, hicimos lo que el míster nos había transmitido. Y es verdad que nos quedamos con la sensación de querer un poco más, pero bueno, a la vez es positivo, tenemos que coger esas ganas que nos ha dejado este partido para estas dos semanas que vienen a continuación, que vienen cargadas de partidos, pues intentar en todos los que vienen conseguir los tres puntos. Sí, el mes de noviembre empieza fuerte. Tenemos cuatro partidos en dos semanas. Sabemos que van a ser partidos difíciles, además son contra rivales directos. Y bueno, nosotros vamos a ir partido a partido y, como que te comento, con las mismas ganas de ganar, porque nos queremos llevar en todos los partidos los tres puntos. Bueno, es un equipo que sabemos que es muy directo, tienen jugadoras que golpean muy bien, que hacen muy buenos contraataques, así que nosotras vamos a intentar elaborar nuestro partido, llevar el partido donde queremos y, como te he comentado antes, vamos a ganar. Desde el principio el cuerpo técnico siempre nos lo ha transmitido, el que todas somos el equipo, todas formamos parte, todas contamos, y ahora más que nunca son muchos partidos en muy poco tiempo y necesitamos de todo el equipo. Estoy teniendo muy buenas sensaciones, me he adaptado muy bien al equipo, el equipo me ha adaptado súper bien, el cuerpo técnico, la ciudad, la gente de aquí. Estoy muy cómoda y espero seguir metiendo goles y ayudando al equipo. Sí, es verdad que echamos en falta a la gente en paterna y, bueno, eso también se nota, pero lo que nosotros intentamos es motivarnos entre nosotras, coger toda la fuerza que la gente nos transmite a través de mensajes, de las personas que vienen aquí a la puerta a recibirnos y tanto para ellos como para nosotros conseguir nuestros puntos sería muy importante.